Yo salía a las 12 y 20, tenía que estar embarcando, y llegué a las 11 menos 20, o sea, yo llegué a tiempo, pero aparte de eso, aparte de mi testimonio, yo les voy a decir una cosa, les voy a dar un pequeño consejo para cuando viajen. No viajen para buscar economía en vuelos combinados, de que viajan con una compañía y viajan con otra. Es lo peor que se puede hacer al buscar economía, hermanos. Es una muy mala experiencia. Cuando fui de una compañía, mi vuelo iba con Iberia y con América en Irlanda. Cuando llego a una parte, me mandaron a la otra. Y fue un peloteo, eso es así. Cuando ya llegué al sitio que era, nadie sabía. Cuando llegué al sitio donde era, pues ya habían cerrado el pasaje. Me quedé. Me decían, pues hay uno que vale, mi vuelo costó, mi pasaje costó 600 euros, una economía porque era combinada. Pero ya cuando pierdo el pasaje, me dicen, bueno, si quiere viajar hoy, vale 800. Pero si quiero viajar mañana, vale 1.500. Y le digo, ni 800 ni 1.500, yo no tengo, yo lo compré barato porque no podía. Pues nada, nadie. Entonces yo me puse a orar. Yo en ese mostrador me puse a orar, me agaché y me puse a orar. Yo le dije, señor, este viaje yo lo puse en tus manos y si tú me has abierto las puertas y has dado todas las posibilidades porque voy con bendición. Yo necesito ir a ver a mi madre porque mi madre está muy enferma. No me vayas a ir acá y no me vayas a avergonzar delante de toda esta gente. Yo le decía, mire, yo tengo que viajar. Yo no sé cómo, pero yo tengo que viajar. Entonces dicen, váyase a, que hay una del Corte Inglés, una agencia de viaje. Yo me voy allá. Y el hombre se pone a ver si yo no, usted ya perdió el pasaje y él más, perdió el regreso. Usted perdió la ida y el regreso. Le digo, ¿cómo puede ser? Si no fue culpa mía. Yo le explico y nadie me hace casa. Entonces el hombre, yo le decía, señor, que yo haya, yo me puse, desde que vi a este hombre yo me puse a, yo le decía, señor, que yo haya gracia delante de este hombre. Señor, ayúdame, que este hombre se enrolle. Señor, que este hombre me ayude. Y dijo, bueno, voy a ver qué hago. Eso ya lo perdí, pero vamos a ver. Entonces dice, pero hay un pasaje que vale 500 euros. Y yo decía, Dios mío, pero ¿de dónde voy a pagar ese pasaje? Yo no tengo con qué pagar. Entonces dijo, bueno, eso. Entonces usted tiene tarjeta del cortín. Le digo, bueno, sí. Digo, yo, pero sí, la tarjeta. No tengo nada, ya para mi pasaje. Entonces dice, si tiene tarjeta, pues sí. Pero tengo que ir a ver si le devuelven el, si le aceptan el regreso, porque lo cancelan todo. Y entonces digo, déjeme que voy a ir allá, a ver si usted tiene suerte. Digo, yo no, yo no tengo suerte. Le dije, yo tengo un Dios en los cielos. Y desde que ese hombre se fue por allá, le dije, señor, mira, tú ve delante de ese hombre, señor. Toma el corazón de los que tengan que atender, señor, que haya gracia, señor, que me abra, Dios mío, que yo no pierda sed. Y ese señor tardó una hora. Yo llegué, cuando yo llegué a esta unión, yo estaba mala, yo estaba con fiebre, estaba como, está el pastor ardida de fiebre, con tos. Y yo era sufriendo, porque allá esa gente no deja viajar con cualquier problema. Esta mujer va a contaminar allá y no deja viajar. Y yo me he aguantado por allá, yo estaba que me moría. Bueno, el caso es que el hombre a la hora aparece. Y yo desde que le doy la cara, yo dije, ah, déjeme con bendición. Cuando llega el hombre me dice, yo sé que usted tiene mucha suerte, sé que le pasa. Porque le han aceptado el regreso. Y la tarjeta aceptó su pasaje. Y yo, yo no tengo suerte, yo tengo un Dios en los cielos. Le he tratado y le dije, yo soy cristiana. Y eso lo ha hecho Dios. Entonces, hermano, aquí cuando el señor guarda tu salida y tu entrada, yo vi patente la mano de Dios. Entonces, porque el ruido, yo le decía, señor, no me dejes avergonzar. Yo soy tu hija y esta gente tiene que ver. Y yo le decía, yo soy cristiana y yo no puedo quedar. Yo voy a viajar. Y me dice, mire, ya han aceptado su regreso. Y pasa la tarjeta y yo le decía, señor, es como cuando no tiene ni un duro, pero como con las oraciones, hay un remanente allá. Pasó la tarjeta y yo, yo me se rezo. Le dije, señor, Dios mío. Cuando dice, mira, sí, aceptó la tarjeta. Bueno, entonces, para mí es grande y maravilloso, Dios. Aparte de que todas las cosas que ha hecho, hermano, el señor en mi familia, porque para que usted la pruebe, una vacuna que vale por dos años para mi madre, al peso de Colombia, le voy a decir, son 370 millones. Son 80 mil cada año, porque una cosita así, de la heparina que nos toma más o menos la vacuna, vale 3 mil cada cosita, cada vacuna de 3 mil. Entonces, imagínense, mi madre, mi madre tiene un dios en los cielos, maravilloso, como lo tengo yo y como lo tenemos todos nosotros. Lo único que hace falta es orar, anunar, humillarse, como lo hacía David. David, ayó gracia delante del Señor, porque David era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, humillarnos y como lo cantábamos, porque lo cantábamos de una manera maravillosa y es así. Cuando esas canciones que él mismo las sacó, es eso. ¿Por qué ayó gracia David delante del Señor? Porque él, su único propósito era agradar a Dios, era servirle a Dios. Él, aunque era rey, nunca fue antiguo, siempre vivió humillado delante del Señor. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer. Vivir humillado delante del Señor, agradarle solo a Él, alabarle siempre, bendecir su nombre. Aunque estemos en los momentos de prueba y de tribulación, el Señor está con nosotros. Amén. El Señor es lo más maravilloso. Se pide a Él es lo más grande. Él señala nuestro camino, Él nos enseña, nos acompaña y nos guía. Aún en las tareas más pequeñas y insignificantes, nosotros creemos que es así, pero para Dios no lo es. Y cuando nosotros estamos adultos, muchas veces nos ponemos tristes porque cuando salimos de la casa de nuestros padres, porque creemos... Dios le diría, hermano, mire aquí tan gustito, mire. Cuando salimos de la casa de nuestros padres, tenemos como la protección y como no tenemos ganas de salir de la casa de nuestros padres porque ahí estamos protegidos. Pero cuando salimos de esa casa maravillosa que es el hogar de nuestros padres, hay un padre amoroso y un padre divino que nos guarda, que nos cuida y nos ama más que nuestros propios padres. Amén. ¿Cuánto da la alabanza al Señor? Gloria a Dios. Hermanos, pero nunca nos separemos del amor y del cuidado precioso de Dios. Él es nuestro guardador y Él cuida de nosotros, mejor que cualquiera. Vemos la protección que siempre tuvo Dios de parte del Señor, David, perdón, de parte del Señor. No cabe duda que el Señor lo estaba guardando. Amén. Cuando Él estaba pastoreando esas ovejas y cuando Él estaba por allá en ese lugar escondido, tal vez, Él estaba haciendo cosas porque el Señor estaba cuidando de Él. Siempre, 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 nunca podemos decir, cuando nosotros leemos algo del Rey David, no podemos decir que el Señor lo dejó. Así como nosotros nunca podemos decir que el Señor nos ha dejado. Porque ¿cuántos ya nos han visto la mano poderosa y divina del Señor? Todos podemos contar algo, todos podemos decir cosas maravillosas. Querido amigo, ese Dios maravilloso que nosotros predicamos aquí, ese Dios cuida de nosotros, nos guarda y nos protege. Es un Dios, yo sé que usted a su manera conoce de Dios, pero hay un Dios poderoso, ese mismo Dios es el que nosotros amamos, es ese Dios al que nosotros le sentimos y al que le adoramos. ¿Sabes por qué? Porque el Dios subió por nosotros, porque hasta la última gota de sangre la derramó por nosotros, por todo el mundo. Y tenemos que ser agradecidos con Él, darle la gloria a Él y decirle, Señor, yo existo por tu misericordia. Porque cuántas veces nos vemos en peligro de muerte, pero el Señor está ahí guardándonos. Y aún a pesar de que no conocemos de Él, Dios está ahí. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? ¡Gloria a Dios! Como rey fue sabio y noble David y leal, servidor del Señor. David, vamos a decir que David fue la eterna figura de la realeza de Cristo. Amén. ¡Qué orgullo tan grande poder decir eso! Poder decir que ese Padre, como cuando nuestros padres hacemos algo que le agrada a Él, se siente orgulloso. Nosotros poder tener ese Padre maravilloso, que se sienta orgulloso de nosotros, es un privilegio muy grande. Y nosotros, como decía la hermana Isabel, en el colegio, nosotros tenemos que brillar con luz propia. Ella tiene un gran trabajo y nosotros tenemos una gran obligación de apoyar a estos hermanos en oración, porque ellos tienen una tarea muy grande de poder ser luz allá en las tinieblas que son los colegios. Yo te prometo, hermana Isabel, que siempre te llevaré mis oraciones y espero que mis hermanos queridos me la refuerzen, porque todos los chicos, todos los hermanos jóvenes que están en el instituto son una luz en las tinieblas. Amén. Por eso no nos vale la pena servirle al Señor, con un corazón humillado, siempre delante de Él, trabajando con lealdad y entrega para la obra del Señor. Amén. Yo no me voy a extender mucho porque eso era una pequeña reflexión, pero le doy la agradección porque me da la oportunidad de agradecerle a Él toda su grandeza. Nosotros no merecemos todo lo que Dios nos da, nosotros siempre le estamos exigiendo a Él lo que nosotros no merecemos. Pero su infinita misericordia es tan grande que cada día nos acobija. Amén. Hermanos, yo personalmente quiero, delante del Señor, darle la gloria a Él y prometerle, y prometa servirle este año mejor. Si no lo hemos hecho anteriormente, este domingo y siete sea un año lleno de bendiciones para nosotros, porque el Señor siempre estará ahí, su mano poderosa nos guardará, y prometamos de ser mejor. Amémoslo con el alma y con el corazón, cuando lo alabemos, alabémoslo como lo hacía David. David fue un gran ejemplo. No es que más muertos ahí aplaudiendo como si no sintiéramos, no. Cuando uno le entrega el corazón y cuando uno le alaba con el alma, uno siente que, que viva, que el Señor está ahí, que su presencia es divina y maravillosa. Lo sembrante y poderoso, hermanos, vale la pena servirle, vale la pena servirle, vale la pena servirle. Gloria a Dios. Espero, hermanos, que esta pequeña reflexión de parte del Señor sea cada día una bendición, y que cada uno sepamos que a nuestro lado va alguien que nos cuida y nos guarda, que nunca se adormece ni se duerme. Siempre va a estar a tu lado, reconocelo en tus caminos, pues Él nunca te dejará. Amén. Vamos a leer gracias al Señor. Vamos a orar. Y espero que, hermanos, de verdad, este año nuevo sea una bendición muy grande. A mí me gustaría que el hermano le pusiera un poquito de piano para que sea, para que el hermano vea cómo le amamos al Señor, cómo le hablábamos. Amén. Y que el Señor sea tocando cada corazón. Él permita que no nos vayamos como entramos, porque aunque sea un pequeño mensaje, el Señor tiene un propósito para nosotros. Amén. Amén. El Señor es grande y maravilloso, hermanos. Amén. Por eso, por su gracia, estamos aquí. Vamos a darle.